Nunca quiero ni pensar Sabor a miel Que a tu lado solo quiero estar Y no hay piel Me llene de tanta ternura No llegar hasta la luna Escúchame No me dejes de querer Solo te pido no me dejes de querer Que solo, solo, solo yo vivo por tu querer Que a ti te grites me pongo Cuando no estás a mi lado en la noche Que solo vivo por tu amor Me hace falta más tu querer Que no, no, no me dejes de querer No me dejes de querer Cúrame Que me veré siempre en tus ojos Con tus labios dulces Que a tu lado solo quiero estar Y no hay piel Me llene de tanta ternura No llegar hasta la luna Escúchame No me dejes de querer Solo te pido Solo te pido no me dejes de querer Que no me dejes, no me dejes, no me dejes de querer Que tú sabes que yo vivo por tu piel Que cuando estoy pensando en ti Mira, me siento muy feliz Y me siento bien Ay, no me dejes de querer Ay, no me dejes de querer Solo te pido 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 no me dejes de querer Ay, no me dejes Solo te pido no me dejes de querer Solo te pido no me dejes de querer